Donald Trump y Joe Biden pasarán de manera distinta el día de las elecciones. Según los reportes dados por ambas campañas, el candidato republicano y actual presidente estará en la Casa Blanca el martes y tendría programada una cena con múltiples invitados para la hora del anuncio. Donald Trump originalmente pensaba hacer una gran reunión en un hotel, sin embargo esto fue cancelado debido a la situación de la pandemia del coronavirus. También hará una aparición por la mañana en su programa favorito Fox & Friends y estará en su oficina de campaña en Arlington, Virginia. Joe Biden por su parte estará primero en Pensilvania, uno de los estados clave que podrían decantar la elección. Comenzando con el pueblo en donde se crió Scraton, además de Filadelfia, y luego estará en la tarde en su residencia de Wilmington, Delaware, en donde daría un mensaje para cerrar el día de las elecciones. Para ganar la Casa Blanca, un candidato presidencial tiene que ganar al menos 270 votos electorales. Esa es una mayoría de los 538 en juego en 50 estados. Cada estado tiene un número diferente de votos electorales, basados en cuántos congresistas tiene la Cámara de Representantes, aparte de sus dos senadores. ¿Qué necesitaría Donald Trump para ganar? Donald Trump tiene varios caminos hacia los 270 votos electorales, sin embargo la mejor ruta depende de ganar Florida y Pensilvania. Si gana ambos estados y retiene además Carolina del Norte y Arizona, que se llevó en el año 2016, además de Georgia y Ohio, que ganó también hace 4 años, ganaría Donald Trump la presidencia nuevamente. Con 29 votos electorales, Florida es el estado más crucial para Donald Trump. Una derrota allí haría imposible que se quedara en la Casa Blanca. Ahora bien, ¿qué necesita Joe Biden para ganar la presidencia? La campaña del demócrata Joe Biden está concentrada en los estados del centro del país. Estados que Donald Trump ganó inesperadamente en el año 2016, tal es como Michigan, Wisconsin y Pensilvania. El ex vicepresidente estará haciendo además un gran esfuerzo en Arizona, un estado que no ha tenido el respaldo de un candidato presidencial demócrata desde 1996. Además, ha redoblado su atención en Florida, un estado importantísimo, el más importante de los estados tradicionalmente disputados y que virtualmente bloquearía la reelección de Donald Trump si el estado se inclina hacia los demócratas. Ha llegado el día martes 3 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el país saldrá a las urnas para decidir si Donald Trump se mantiene cuatro años más en la Casa Blanca o si Joe Biden se convierte en el nuevo líder del país más poderoso del mundo. ¡Gracias!